Hola que tal, les saluda Carolina Mayorga, es un gusto que puedan informarse con nosotros a través de Canal 98, tu canal parlamentario. Esto es Noticias Asamblea TV y damos inicio a nuestras informaciones con los titulares de hoy. Banco Mundial otorga premio al Ministerio de Salud por destacado trabajo en jornadas masivas de vacunación. El premio asciende a los 748 millones de Córdobas para fortalecer la cadena de frío en las unidades de salud. Asamblea Nacional conmemora el 53 aniversario de la masacre del 22 de enero. Banco Central de Nicaragua iniciará actividades conmemorativas del 60 aniversario de su creación el 28 de febrero. Intur, Instituto Nicaragüense de Deportes y la Federación Nacional de Surf realizarán los días 8 y 9 de febrero el Torneo Nacional de Surf que se desarrollará en el Centro Turístico La Boquita. Militancia Sandinista en Estelí recibe féretro del guerrillero Juan Ramón Ramos para sus funerales. Iniciamos con nuestras noticias. La vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, destacó que Nicaragua está tomando medidas de protección del coronavirus. Ese escoto nos brinda más información. La vicepresidenta de Nicaragua anunció que en Nicaragua se informará a diario sobre las medidas de protección del coronavirus en nuestro país. Porque es una emergencia que puede llegar a ser una emergencia mundial según la Organización Mundial de la Salud. Aquí estamos muy pendientes tomando las medidas que ayer se anunciaron y, como decíamos, todos los días a las 3 de la tarde el MINSA va a estar informando de lo que hacemos en Nicaragua y lo que está decretando también están decretando los organismos internacionales especializados en la prevención y en el cuido de la salud a nivel planetario. Dicen que la OMS va a definir otras medidas porque el virus se está expandiendo en países de Asia y ya está aquí en América, nuestro continente, en Estados Unidos. Supuestamente también hay un caso en México, pero todo eso está por confirmarse. También recordó la trayectoria revolucionaria de Juan Ramón Ramos, conocido por el seudónimo Indio Emilio, uno de los fundadores del Frente Norte, Carlos Fonseca Amador. Tres insurrecciones, en tres insurrecciones estuvo en Estelí como miembro de la columna Filemón Rivera junto al legendario Zorro. Él mismo, el indio Emilio, una leyenda. Estuvo con Elías Noguera, René, con Facundo Picado y luego, después del triunfo, pasó a formar parte del ejército popular sandinista como capitán. Estuvo formando los batallones de lucha irregular, Bli, y también tuvo distintas responsabilidades en el ejército de Nicaragua. Además, aseguró que este 23 de enero iniciará la mesa de negociación del salario mínimo. Para el canal parlamentario, informó Lisa Escoto. Bien, y hace pocos momentos finalizó una conferencia de prensa de parte del Ministerio de Salud, en la que nos explican las medidas de prevención que debemos tomar los nicaragüenses para evitar el contagio del coronavirus. Veamos. Compañeros, en este momento, siguiendo una orientación de nuestro buen gobierno en relación a la información que se debe estar proveyendo a la población sobre este nuevo virus que se está reportando en algunos países de Asia, vamos a dar a conocer los avances que tenemos a nivel internacional y también los aspectos relacionados con la vigilancia y las actividades que estamos realizando en nuestro país. En relación a la información actualizada a través de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, no hay una información concreta actualizada, pero sí tenemos a través de los medios de comunicación que la Comisión de Salud de China ha reportado 77 casos más nuevos relacionados con esta enfermedad respiratoria transmitidas por el virus coronavirus y esto incrementa una cantidad importante en relación a los 278 casos que habían reportado hasta el día de ayer. También reportan que hay 1.394 personas que están bajo observación médica y nos indican que de 6 fallecidos hemos pasado a 17 fallecidos en China. En relación a lo que era Corea, Tailandia, Japón, que habían 4 casos distribuidos en estos 3 países, se mantiene el comportamiento y recordemos que todos estos casos fueron importados de personas que llegaron de China a estos países. ¿Qué es lo que tenemos nuevo para el día de hoy reportado a través de la Organización Panamericana de la Salud? Tenemos un caso sospechoso nuevo en Filipinas, tenemos un caso sospechoso nuevo en Australia y se reporta el primer caso confirmado en Estados Unidos de una persona afectada que ya está hospitalizada en el estado de Washington y que había viajado recientemente a la ciudad de Wuhan en China. Esto es en relación a la información internacional. En lo que refiere a nuestro país como una prioridad de nuestro gobierno y dando seguimiento a la vigilancia en los puntos de entrada terrestres tanto de Rivas, Madrid, Nueva Segovia, Chinandega y en el aeropuerto internacional de Managua no se reportan casos con sintomatología respiratoria que haya ingresado al país. Por lo tanto, estamos confirmando que nuestra vigilancia sigue activa y no hay una situación de riesgo reportada hasta el día de hoy. Nosotros mantendremos esta vigilancia fortalecida en los puntos de entrada. Continuamos informando a nuestro personal de salud tanto del área privada como del área pública sobre la nueva información que se tenga en relación a este virus. Nosotros estamos trabajando de la mano con EPS en base a la información nueva que se vaya proveyendo en la elaboración de los guías y protocolos, pero la clave, y queremos insistir en esto, son las medidas preventivas y el autocuidado que las personas de manera individual y desde la familia nosotros debemos de realizar. Por lo tanto, queremos hacer énfasis en las medidas de prevención que toda nuestra población debe realizar, no solamente por esta situación de este nuevo virus, sino que debe ser una situación de rutina y permanente para evitar todas las enfermedades respiratorias. El lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón al menos por 20 segundos, esto es muy importante. Y el asegurar que también nuestros niños lo hagan y aprendan es un hábito fundamental para protegernos contra las enfermedades. Si las personas presentaran cuadros respiratorios, es importante que nos cubramos la nariz y la boca cuando tosemos o estornudamos, ya sea con el ángulo del codo o con un pañuelo desechable para después eliminarlo. Es importante evitar el contacto personal con otras personas. Eso de abrazarnos, besarnos cuando andamos con cuadros respiratorios agudos y con la presencia de secreción nasal, es un riesgo para las otras personas. Entonces, si lo comenzamos a hacer desde ahora, eso va a limitar los cuadros respiratorios que ya tenemos en nuestro país, pero va a disminuir fundamentalmente el riesgo en relación a este nuevo virus. Es importante también en el caso de los niños que muchas veces se llenan sus manitos con las secreciones nasales o con saliva, tocan juguetes, tocan otros objetos dentro de la vivienda que hay que limpiarlos, lavarlos, desinfectarlos para evitar la transmisión a los otros niños o a las otras personas de la familia. Un cuidado especial con los niños menores y con los adultos mayores que son más susceptibles a las complicaciones y al riesgo. Y en las oficinas, que corremos el riesgo también de usar el mismo teléfono, a veces compartimos teclados sin querer y no les lavamos las manos, tocamos el escritorio, tocamos escaleras, tocamos los pomos de la puerta. Es importante que esas cosas se tienen que asegurar con el lavado de manos, evitar para que cuando otra persona que está sana toca esos mismos objetos, evite contaminarse de cualquier enfermedad respiratoria, sobre todo en este caso que este es un virus nuevo que se está revisando todavía su severidad y que la única manera es el autocuidado personal y las medidas que estamos realizando desde el Ministerio de Salud como una prioridad de nuestro gobierno, asegurando la vigilancia, la capacitación de nuestros recursos y la preparación de la atención si fuese necesario. Muchísimas gracias. Estamos escuchando a la doctora Marta Reyes, directora de Viva. Díganse. Bien, en otras informaciones, el Banco Mundial entrega premio al Ministerio de Salud para fortalecer la cadena de fríos donde se almacenan las vacunas. Vanessa Paz nos amplía esta información. Por las altas coberturas en las jornadas de vacunación, el Banco Mundial entregó al Ministerio de Salud equipos frigoríficos cuyo monto total asciende a más de 700.000 córdobas para fortalecer la red de frío y garantizar la gestión efectiva de aproximadamente 5.000 reactivos. Vamos a tener las vacunas que se resguardan como son la vacuna de la antipolio-melítica, lo que es rubiola, antizarampión, etc. Todas las vacunas. Hoy las unidades beneficiadas están por acá. Vamos a hacer la entrega a esto. Una población beneficiada en los distritos de 500.000 personas van a estar a disposición de esto y con esto nuestro gobierno ha sido merecedor de este premio. Los equipos fueron distribuidos en siete unidades de salud de Managua que cuentan con mayor universo de pobladores. Tal es el caso del Centro de Salud Sócrates Flores del Distrito 2 que cubre un universo habitacional de 61.000 personas. El día de hoy fui beneficiada con uno de los premios que nos ha otorgado el Fondo Mundial donde nosotros vamos a darle cobertura a toda la población en la conservación de las vacunas. Ahorita que se aproxima la jornada de vacunación vamos a tener la capacidad de almacenar toda la vacuna que tenemos programada para esta jornada y estamos muy contentas de que nos hayan otorgado estos equipos. Nos van a beneficiar a la población de los distritos de Managua donde vamos a tener esa mayor apertura, mayor apertura para llevar la salud hasta cada una de las comunidades, a cada uno de los barrios donde se va a almacenar la vacuna que nosotros tenemos para brindar esa salud y prevenir las enfermedades que son propias para poder nosotros darle salud a nuestra población. Nicaragua está entre los primeros lugares de países que han sido evaluados en la gestión efectiva de vacunas lo que abre la oportunidad para introducir nuevas vacunas y garantizar que la vacunación siga llegando a toda la población con los estándares de calidad internacionales que aseguren la prevención de las enfermedades mediante de la vacunación. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Por otra parte, 500 viviendas del barrio René Polanco del Distrito 5 de Managua fueron fumigadas este miércoles como parte de la jornada de lucha contra el dengue. Veamos. Poco a poco la población está tomando conciencia de la importancia que tiene eliminar de patios, techos y canaletas todo objeto que pueda servir para que el mosquito transmisor del dengue pueda incubar sus huevos. Bueno, lavar las pilas, lavar las pilas, tratar de mantener limpio, ahí lo más que se puede, ¿verdad? Y pues como sugerencia sería bueno que la gente también rozara sus predios porque algunas personas llevan lo que es el monte atrás de animales, aparte de los mosquitos atraen otro tipo de animales. Hay que abrirle las puertas a los brigadistas. Así es, siempre, porque aunque sea por lo menos para que calmen un poco los zancudos, a veces las personas se ponen de que pueden decir o piensan que para qué, que eso no sirve de nada, pero en realidad que sí, porque uno tiene que siempre estar pensando en los niños, más en la noche los zancudos se alborotan mucho. No tener agua estancada, saca, este, limpiar, tener limpio. Esas son las medidas que tomamos. Limpieza, no tener aguas estancadas, este, los techos de la casa, las canoas. Hay que abrirle las puertas a los brigadistas para, porque usted sabe que hay que fumigar todas las pilas. Exacto, es bueno que no quede ninguna casa sin fumigar. Como parte de la jornada de lucha contra el dengue, 500 viviendas del barrio René Polanco de Managua fueron fumigadas este miércoles. Bueno, a la población en general le recomendamos permitir el acceso a los fumigadores y a batizadores, eliminar todos los posibles creadores de mosquitos, las pichingas, las botellas, las latas, los tarros, todos estos objetos que acumulan agua son un creadero de mosquitos y se tienen que eliminar dentro de la vivienda. Aunque estemos en verano, ¿se corre riego? Aunque estemos en verano, si un objeto acumula agua, ahí está el creadero de mosquitos. Tenemos que eliminarlo y esta es la lucha que tenemos concientizando a la población para mejorar esta situación. Además, las brigadas del MinSA realizan jornadas de la aplicación del BTI para eliminar las larvas de zancudos. Con cámara de Wendell Noguera informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Continuando en temas de salud, el gobierno sandinista a través del modelo comunitario continúa acercando a la población de los barrios los servicios médicos. Esta vez, habitantes del barrio Santos López de la capital fueron beneficiados con atención en consulta general, jornada de ultrasonidos, odontología, pediatría y ginecología. En las jornadas de salud, se les está explicando a través de charlas a la población los síntomas de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya y cómo evitar el contagio. Personal médico del Centro de Salud Roberto Herrera brindaron capacitación a los habitantes del barrio Santos López. Nosotros cada vez que andamos en la feria, nosotros le explicamos a la población cómo evitar la picadura de este mosquito porque como ahorita tenemos el frente frío y a veces usted sabe que nosotros les hablamos de eso porque hay personas que les gusta conocer acerca de estas enfermedades y nosotros les explicamos que tienen que manejar limpio la casa, hay que barrer, hay que limpiar, hay que darle vuelta a las botellas, hay que quemar las llantas. Y hay personas que lo hacen, pues, cuando nosotros caminamos casa a casa, hay personas que nos atienden como otras no, pero también le comunican a una persona a la otra. A través del modelo comunitario, el gobierno sandinista en las ferias de salud garantiza a la población la atención médica en los barrios. Nosotros nos acercamos un poco a la población en estos barrios que corresponden al Distrito 1, que es lo que nos toca a nosotros que somos el Centro de Salud Roberto Herrera, básicamente para llevar un poco más de cerca la salud a la población, ¿verdad? Ahorita tenemos consulta de pediatría, consulta de medicina general, estamos dando los medicamentos, se están haciendo ultrasonidos, hay dentistas y se están llevando a cabo papá Nicolau. Pues muy bien, porque alguna emergencia que nosotros tenemos, a veces se nos hace complicado ir hasta el Centro de Salud o ir más largo, pues está bien, porque así cada niño tiene su medicamento y todo. Ante los frentes fríos, los médicos recomiendan a las familias abrigar a los niños y ancianos para evitar resfríos y neumonías. Con cámara de Wendell Noguera, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. En otras noticias, el Banco Central de Nicaragua iniciará actividades conmemorativas a su 60 aniversario desde su creación un 28 de febrero. Al respecto, Liz Scott nos brinda más información. El 28 de febrero, en la emisión de un sello postal, inician las actividades conmemorativas del 60 aniversario de creación del Banco Central de Nicaragua. De igual manera, el 5 de junio estaremos participando en la circulación de un billete de lotería nacional conmemorativo al 60 aniversario del banco. El 3 de julio estaremos realizando un seminario internacional que se titula Implementación de la Política Monetaria en la Región Centroamericana, en el que estarán participando economistas de Centroamérica de bancos centrales, donde explicarán cómo funcionan y cómo opera la política monetaria en cada uno de sus países. Por otro lado, ofertará cursos abiertos en economía. Y los cursos van a ser en las siguientes temáticas. Política Monetaria y Cambiaria, en marzo del 2020. Otro curso de estabilidad financiera, en mayo del 2020. Sistemas de pagos, en junio. Mercados financieros nacionales e internacionales, en agosto. Indicadores macroeconómicos en octubre. Para estos cursos, pues estudiantes, periodistas, profesionales, economistas podrán inscribirse. También realizarán la exposición del 25 al 29 de mayo de las obras existentes en el Banco Central, las cuales podrán ser apreciadas por el público en general en la Casa de los Pueblos. El Banco ha venido en sus 60 años acumulando muchas obras de arte de renombrados artistas nacionales. Consistentes en pinturas, cuadros, documentos históricos y también arte en piedra, madera, cuero. Y esperaríamos el 6 de noviembre presentar el libro de antología poética complementaria de Rubén Darío. El Banco Central ya produjo un libro de antología poética de Rubén Darío. Y ahora en esta ocasión estaríamos completándola con el resto de poemas. Y al final de año, el 3 de diciembre, estaremos presentando un libro que contendrá todas esas obras de arte que nosotros estaremos exponiendo en la Casa de los Pueblos en el mes de mayo. Además, tiene previsto encuentros con fundadores y exfuncionarios de esta institución el 25 de marzo, proveedores de información de este banco el 29 de abril y miembros del Consejo Monetario Centroamericano el 23 de julio. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, informó Lisa Escoto. Nos vamos a nuestra primera pausa informativa. Al regresar, les damos más detalles de los funerales y traslados del féretro del guerrillero Juan Ramón Ramos. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos de regreso con más de Noticias Asamblea TV. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales de Facebook y Twitter como Canal Parlamentario Nicaragua. En más noticias, la militancia sandinista en Esteli recibe el féretro del guerrillero Juan Ramón Ramos para sus funerales. Veamos. Juan Ramón Ramos fue un compañero que durante los años más crudos de la tiranía somocista y de la sanguínea y de la sanguínea guardia nacional defendió con gallardía y honor a la población de Esteli. Hoy el pueblo eródico de este municipio y la militancia sandinista recibieron los restos mortales del guerrillero histórico, quien no dudó un segundo en dar la vida por su pueblo. El indio Emilio, como era conocido cariñosamente, dejó un legado de valentía, honor y lucha en defensa de las conquistas del pueblo. Compañero indio Emilio. ¡Presente, presente, presente! ¡Viva el Frente Norte! ¡Viva! ¡Viva! Y hoy tenemos, pues, un momento trágico para el sandinismo y para Miguel Agüentera de la triste noticia, pues, de haber pasado a otro tránsito, a otro plano de vida. Pues, nosotros como estelianos, pues, nos sentimos, en verdad, comprometidos a seguir sus ideales, a seguir su pensamiento y a engularlo, pues, y el trabajo permanente, luchamos respecto a la revolución que tanto soñó, que tanto defendió y que tanto trabajó en función de la mejoría para las familias nicaragüenses en la defensa de la integración nacional. Los restos mortales del fundador del Frente Norte, Carlos Fonseca Amador, fueron sepultados en el cementerio central del municipio de Estelí, pero su nombre y su recuerdo queda entre los patriotas inmortales que jamás se rindieron y jamás vendieron a su patria. Para el canal parlamentario, les informó Jonathan Castro. Ofrendas florales para las víctimas de la masacre perpetrada por la Guardia Genocida Somocista es lo que depositaron esta mañana diputados y trabajadores de la Asamblea Nacional en el lugar que fue testigo de este crimen en 1967. La Asamblea Nacional encabezada por su Junta Directiva recordó este 22 de enero a las víctimas de la masacre de 1967 en el que fueron asesinados por la Guardia Genocida de Somoza niños, jóvenes y adultos que pedían elecciones libres. Las diferentes bancadas y trabajadores del Parlamento depositaron ofrenda floral en el lugar donde fotografías recuerdan ese hecho ocurrido hace 53 años. Sí, aquí en este lugar donde estábamos precisamente estaba la manifestación de clausura de lo que era la unidad conservadora. y ya a final de la tarde, desde allá que estaba el cuartel general, salió la guardia y se apostó y disparó indiscriminadamente a campesinos, a agentes del pueblo que estaban manifestándose ya en el cierre de campaña de las elecciones de 1967. Fue una masacre, nunca se supo exactamente la cantidad de muertos, porque la misma guardia se encargó de recogerlos y hacerlos desaparecer, pero fueron cienes de muertos. Decenas murieron por las balas de la Genocida Guardia Somocista ese 22 de enero de 1967. Los diputados y trabajadores siempre la recuerdan porque fue parte del génesis de la lucha insurreccional que llevó al Frente Sandinista de Liberación Nacional a derrocar a la dictadura genocida. A pesar de ello, hubo valientes compañeros como David Tejada, que defendieron al pueblo indefenso contra las balas de fabricación estadounidense. Esa fue una batalla totalmente desigual, una masacre que realizó la guardia somocista contra manifestantes que pedían unas elecciones libres en Nicaragua. O sea, desigual digo porque no podía compararse la poca resistencia que hubo en los manifestantes contra el volumen de fuego y la cantidad de guardias somocistas que atacaban a los manifestantes aquí en la antigua avenida Rúbelo y avenida Peatonal Sandino. O sea, yo no lo compararía tanto así, sino que más bien diría que fue una masacre fríamente calculada y aprobada por Somoza contra manifestantes que pedían, que demandaban unas elecciones libres aquí en Nicaragua. La masacre de ese 22 de enero de 1967 ocurrió contigo en lo que hoy es el Hemiciclo de la Asamblea Nacional. El edificio lleva el nombre de esta fecha memorable en el que los nicaragüenses entregaron su vida por una Nicaragua libre que hoy gozamos todos y todas con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Cambiamos de tema. La Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional discutió su plan de trabajo 2020. Miguel Carranza Mena con más detalles. Trabajar en instrumentos internacionales que favorezcan a la niñez, la protección del medio ambiente y el cambio climático, es parte del plan de trabajo de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional para este 2020. De manera que el día de hoy fue elaborar el plan, discutirlo y aprobarlo, en lo que va a hacer la Comisión todo el año. Habría que decir que incluimos en este plan de trabajo todos los temas, instrumentos internacionales que tienen que ver con el cambio climático y el medio ambiente y también los temas relacionados con el aspecto de género, porque desde hace algunos años venimos aprobando algunos instrumentos internacionales que coayudan a garantizar de manera más expedita derechos que la juventud, los niños tienen y que están vinculados a instrumentos internacionales. De manera que nosotros vamos a continuar en nuestro plan de trabajo con esa misma línea de acción y además concluir el digesto jurídico de relaciones internacionales que está programado ya finalizarlo y entregarlo a fin de año. La Comisión de Medio Ambiente, en tanto entre sus planes 2020, incluye la ejecución de la Ley General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales y la Ley de los Residuos Sólidos. En base a ese plan general de la Asamblea Nacional, en el tema 2, que tiene que ver con los temas medioambientales, definimos las prioridades de nuestro plan como comisión para ejecutar en lo que va de este año. Eso tiene que ver con varios aspectos muy importantes, que por ejemplo la Ley General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la Ley de Residuos Sólidos, la Ley de algunos decretos de Kigali, de Basilea, entre otros. Pero prácticamente lo que estamos es apurando el paso para que a partir de la próxima semana presentamos el plan de la Comisión a Junta Directiva para su aprobación e iniciar a lo inmediato el desarrollo del plan que hemos concluido y que hemos presentado a los miembros de la Comisión el día de hoy. Estos planes aprobados por los miembros de estos órganos parlamentarios serán revisados y aprobados por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en las próximas semanas. Para el Canal Parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. Autoridades de la Empresa Portuaria Nacional anuncian que en los próximos días será inaugurada la segunda entrada del puerto Salvador Allende en Managua. Veamos. En el municipio de San Francisco Libre, la Empresa Portuaria Nacional prepara las condiciones para crear una nueva ruta turística. Ya tenemos nosotros planificado hacer una ruta turística futura para el puerto Carlos Fonseca que vamos a tener que traer una draga a finales de este año que la tenemos ahorita dragando a un lugar que se llama Top Lock. Estamos haciendo unos canales para que haya facilidad de la navegación de toda la población que viaja hasta la cruz de Río Grande. Después de que terminemos de hacer esos canales vamos a trasladar la draga para dragar los dos kilómetros que dragamos la vez pasada aquí en el puerto Carlos Fonseca. Refirió que en la semana del 13 al 19 de enero llegaron 19 buques al país con diferentes productos de importación y exportación. En el puerto de Corinto se atendieron 14 buques internacionales, entre ellos 5 containeros, donde trajeron 1.207 contenedores de productos de importación, entre ellos cerámica, llantas, chatarra y avena. Y se llevaron 1.347 contenedores de exportación conteniendo azúcar, banano, camarón, carnes y licores. Manifestó que en los próximos días se inaugurará la construcción de la segunda entrada del puerto Salvador Allende en Managua. Asimismo, anunció que colocarán una pantalla de 12 metros de largo y 5 de ancho para promoción de los diferentes atractivos del centro turístico. Con cámara de Rubén Castro, para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Por otra parte, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional presentó también sus ejes de trabajo para este nuevo año. Miguel Carranzamena nos informa. Los digestos jurídicos en materia penal y administrativo serán trabajados en este 2020 por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Ambos estarían listos a final del presente, aseguró la presidenta de este órgano parlamentario. Tenemos el digesto constitucional terminado. Ya hemos dicho que solo esperamos que salga la reforma a la ley electoral, porque eso nos atrasa para hacer la consolidación de la ley electoral y luego presentar el digesto en primera secretaría. Nos estamos planteando con el digesto penal en materia de justicia penal, valga la redundancia, concluirlo en el primer semestre de este año. Estamos planteando que para junio de este año nosotros estaríamos ya presentando a primera secretaría el digesto en materia penal y nos estamos planteando para el segundo semestre de este año concluir el digesto en materia administrativa. Como ustedes ven, el digesto civil no lo estamos tocando este año, lo tocaríamos hasta el próximo año y con eso pues creo que tenemos trabajo suficiente porque el digesto en materia administrativa es bien grande, pues son más de 1.600 normas las que contiene este digesto. Asimismo, la Comisión de Justicia estaría trabajando entre sus planes reformar leyes orgánicas de instituciones que tengan que ver con la equidad de género. Nosotros sabemos que el presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el día 9 de enero puso el plan de la Asamblea Nacional, el plan 2020 que le llamamos el que contiene ocho ejes de trabajo. Entonces, en base a estos ocho ejes de trabajo, las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional estamos elaborando nuestro plan de trabajo y de esa forma pues hoy presentamos una propuesta de plan que conlleva pues la reforma de algunas leyes orgánicas de algunos poderes del Estado que tengan que ver con el tema de la equidad de género. Las 15 comisiones del Parlamento trabajan su plan 2020 con el objetivo de trabajar aquellos temas y leyes que necesita la población nicaragüense. Para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Les tenemos detalles del Torneo Nacional de SORF que organiza el Instituto Nicaragüense de Turismo. Esto cuando regresemos de la pausa informativa. ¡Gracias! 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 El Ministerio del Ministerio de Economía Familiar Les invita a la Feria Nacional de Regreso a Clases que da inicio este 25 de enero. Luis Escoto nos brinda más información. Del 25 de enero al 2 de febrero, el Ministerio de Economía Familiar realizará la Feria Nacional de Regreso a Clases en el Parque Nacional de Ferias. Es un lugar donde más de 100 protagonistas de artículos escolares, artículos tecnológicos, artículos científicos, van a poder encontrar los diversos productos que nos están solicitando en los colegios para todos los niños y niñas, e incluso a los universitarios. Así que recuerden que el Parque Nacional de Ferias está situado en los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros hacia abajo, 300 metros al sur. Los horarios de atención son de 9 de la mañana a las 7 de la noche. Y recuerden que hay actividades recreativas para todos nuestros niños, todos nuestros infantes, una revista cultural bastante amplia, y cerramos todos los días con nuestro payaso que nos alegra a jóvenes, adultos y niños. La librería Papel Master ofrecerá memorias USB con capacidad de 16 a 64 GB, a precios que van desde los 380 hasta más de 600 córdobas. Van a encontrar en la terraza número 2, ofreciendo todos nuestros productos escolares, desde la mochila hasta cuadernos, utensilios escolares como reglas, borradores, tarjadores, lápiz de colores. Multiservicio MGL va a estar ofreciendo precios especiales, y aparte de eso, si hacen la compra de todo el paquete, un extra descuento. El descuento está entre un 30% a más. Eso depende del paquete escolar que adquieran en la feria. Por ejemplo, ¿qué incluye ese paquete para el descuento? Desde el borrador, lápiz de colores, cuadernos, todo el paquete escolar. Usted puede llevar su lista, nos hace referencia de qué es lo que va a necesitar, y nosotros le empacamos todo y le hacemos su respectivo descuento. Por su parte, Solo Fajas ofertará productos de talabartería que cuestan 150 córdobas o más. Le ofrecemos fajas para niños, para adultos, para damas, para firulay, y para los más hermosos trabajos personalizados en cuero. También les ofrezco billeteras, carteras, portatelefono, fundas para cuchillos, talía de pistolas, pierneras y bolsos. En esta feria, las familias podrán participar en talleres para aprender a elaborar la merienda escolar, forrar libros y reglas ortográficas. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, informó Liz Escoto. Nuestra compañera Vanessa Paz realizó un recorrido por el mercado Iván Montenegro y nos cuenta que este centro de compras se encuentra totalmente abastecido de productos lácteos a muy buenos precios. Veamos. Para esta semana, la libra del queso seco se cotiza en 53 córdobas en el mercado Iván Montenegro, mientras la crema pura se cotiza 34 y 22 la crema procesada. Tenemos a 53 el queso seco, el queso mozzarella 42, 43 por libra. Tenemos la leche agria 15, tenemos la crema pasterizada, la tenemos a 22. La crema natural vale 34, tenemos el queso suave a 34. Tenemos el queso para exportar que este moralique, ese lo tenemos a 55 la libra. El queso asado lo tenemos a 60. Los comerciantes prevén que el valor del queso suba a una mínima alza en los próximos días, lo que es normal en la época de verano. Sin embargo, todo dependerá de los niveles de producción. Todos los nicaragüenses saben, o todos los consumidores de queso, que es inestable el precio del queso en la temporada de verano. Cuando ya comienza enero, tenemos problemas, pues porque de repente hoy está más caro, mañana más caro. Si la gente ahora lo anunciaron a un precio y mañana está en otro precio. Pero el precio siempre lo damos para hoy, ¿verdad? O sea, puede ser que mañana esté igual o continúe igual toda la semana, pero de repente no es así. En cuanto al precio de la cajilla de los huevos, esta anda desde 125 Córdobas el más caro y 90 Córdobas el más barato. Con cámara de Rubén Castro para el Canal Parlamentario, les informó Vanessa Paz. Avanzamos con nuestras informaciones. La Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional se reunió esta mañana para discutir y aprobar su Plan de Trabajo 2020. Entre su planeación, este órgano legislativo propone reformar la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro. Hemos hecho una propuesta en uno de los ejes de trabajo que tiene que ver con la consolidación de los poderes de Estado con las instituciones del Estado. Y ahí estamos proponiendo nosotros y hemos promocionado la idea de reformar la Ley 147, que es la ley para las personas jurídicas sin fines de lucro. Porque vemos que ahí hay algunas dificultades que hay que aliviar y esperamos pues que lo considere la Junta Directiva, que lo considere la Asamblea Nacional como eje también. Y hemos planificado las reuniones ordinarias, todas las reuniones que nos corresponden y en el orden de prioridad pues tenemos las personas jurídicas, las que lleguen, para dictaminar las que estén listas como tarea principal la cancelación de personas jurídicas. En el plano de noticias internacionales se incrementa el número de muertos por coronavirus en China. Volvemos en breve con más detalles. Gracias. 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 Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos sociales. Artículo 82 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren en especial, inciso 6, estabilidad en el trabajo conforme a la ley e igual oportunidad de ser promovido, sin más limitaciones que los factores de tiempo, servicio, capacidad, eficiencia y responsabilidad. Gracias. 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 Asamblea Nacional. Ya estamos de regreso. A continuación les presentamos nuestro segmento Internacionales con Liz Escoto. La epidemia de dengue en Paraguay se propagó en el 80% del país y se recrudeció con fuerza en enero. Hasta el momento hay dos fallecidos confirmados. El ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazoleni, confirmó que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, tiene un cuadro de dengue, pero de momento guardará reposo por dos días y descartó que tengan que internarnos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había informado que un posible caso de coronavirus había sido descartado y otro estaba en observación. Se trata de un doctor en biología molecular que viajó de México hacia China. El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de México emitió un aviso dirigido a todas las unidades de vigilancia epidemiológica y hospitalaria de primero, segundo y tercer nivel del país, miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y personal del Sistema Nacional de Salud. El coronavirus ha dejado 17 muertos en China y 444 afectados. También se han registrado casos en Japón, Tailandia, Corea del Sur y Estados Unidos. Un total de 329 hondureños han sido deportados y 2.100 migrantes indocumentados fueron capturados en las últimas 24 horas desde México, tras entrar irregularmente al país y en plena crisis por la conformación de caravanas migrantes, informó el Instituto Nacional de Migración. Madre e hija hondureñas que forman parte de la caravana que salió la semana pasada de San Pedro de Sula hacia Estados Unidos, se reencontraron en Tapachula, luego de que la menor estuvo desaparecida por aproximadamente 24 horas. Para el canal parlamentario informó Liz Escoto. Bien, este es el segmento Lo Viral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las redes sociales circula un video en el que tres menores resultan ilesas tras ser embestida por una camioneta de color azul en el vecino país de Honduras. Las niñas al verse con el vehículo casi encima se apartaron dejando sus juguetes bajo el carro que era conducido por una mujer. La conductora al enterarse de lo sucedido bajó rápidamente del vehículo para verificar el estado de las niñas. Afortunadamente la conductora viajaba a baja velocidad, si no la historia hubiese sido otra. El video ha sido reproducido miles de veces en el internet. El inicio de la Tercera Guerra Mundial es cosa del pasado en las redes sociales con la aparición del coronavirus en China continental. La sociedad mexicana se ha tomado esta noticia con algo de humor y los memes son la más fiel evidencia de ello. En este país se han relacionado la enfermedad con una de las cervezas más favoritas en el país azteca. Otros han asociado la enfermedad con una persona y otros la han asociado con la serie de entretenimiento Los Simpsons. Lo importante es que a pesar de la tragedia, los seres humanos reímos a pesar de la calamidad que se nos avecina. Para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por haberse informado con Noticias Asamblea TV. Les esperamos en nuestras próximas ediciones. Banco Mundial otorga premio al Ministerio de Salud por destacado trabajo en jornadas masivas de vacunación. El premio asciende a los 748 millones de Córdobas para fortalecer la cadena de frío en las unidades de salud. Asamblea Nacional conmemora el 53 aniversario de la masacre del 22 de enero. Banco Central de Nicaragua iniciará actividades conmemorativas del 60 aniversario de su creación el 28 de febrero. Intur, Instituto Nicaragüense de Deportes y la Federación Nacional de Surf realizarán los días 8 y 9 de febrero el Torneo Nacional de Surf que se desarrollará en el Centro Turístico La Boquita. Militancia Sandinista en Estelí recibe féretro del guerrillero Juan Ramón Ramos para sus funerales. Militancia Sandinista en Estelí recibe féretro del 20 de febrero. Militancia Sandinista en Estelíалась CC por Antarctica Films Argentina